El evento Virtualización al Parque es una actividad organizada por la Cámara de Comercio con el fin de capacitar a la comunidad sobre el uso de la plataforma virtual de la empresa, como realizar los trámites que se realizan personalmente a través de estas herramientas. Por esta razón la entidad extiende la invitación a todos los habitantes del municipio a que hagan parte de este evento en la Plaza Principal 29 de Mayo el día miércoles 30 de agosto. El día de mañana entre las 8 de la mañana y las 5 de la tarde en la Plaza Parque 29 de Mayo, exactamente en la plazoleta de Banderas, nuevamente la Cámara de Comercio está enseñándole a la comunidad en general cómo realizar los trámites virtuales. En este orden de ideas la actividad de mañana se ha denominado Virtualización al Parque, donde todas las personas que quieran aprender a utilizar la plataforma de la Cámara de Comercio, que es bastante sencilla y quieran explotar al máximo los beneficios que tiene, se pueden acercar hasta la carpa que va a estar ubicada en el Parque 29 de Mayo y allí de forma personalizada se les estarán enseñando a utilizar la plataforma y a realizar todos los trámites de Cámara de Comercio de forma virtual. Esta actividad es organizada exclusivamente por la Cámara de Comercio, puesto que son una de las pocas empresas que manejan sus trámites a través de medios virtuales. Por esta razón estarán desarrollando este evento para capacitar a los socañeros en cuanto al uso de esta plataforma. Gracias.